Entonces, no es que no se vaya a lograr la estabilidad, que no la fijeza de toda esta gente, pero esto es algo que venimos hablando ya de ello desde hace un año, que va a tener lugar a lo largo del próximo 2023 y 2024, y que lo que no es desde luego es ninguna noticia en primicia que pueda dar el presidente del gobierno como diciendo que ya de hoy para mañana hay 70.000 sanitarios más con plaza fija. Esto no funciona así, ojalá fuera tan rápido, pero las administraciones son lentas y lo que provocan además es mucha desconfianza y mucha inseguridad a los médicos, porque muchos nos han llamado diciendo esto que son plazas adicionales, esto va a ser ya, me van a nombrar fijo ya. No, para nada, esto ahora va a seguir, tienen hasta diciembre de este año para desarrollar la normativa por la que se regirán estos procesos. Todo esto, por cierto, es a nivel autonómico, porque la sanidad, recordemos, está transferida a las comunidades y a lo largo del 2023 y hasta el 2024 es cuando sucederá. Lo que sí que estaría muy bien que explicara el presidente del gobierno es por qué esta norma, el ICETAZO, la ley 20 y la ley contra la temporalidad del 20-2021 han hecho el truquillo, la puerta de atrás, de poner que solamente afecte a los temporales estructurales, porque nosotros desde el sindicato médico estamos convencidos de que cuando Europa habla de temporales, habla de la temporalidad en su conjunto. No hace diferenciaciones, como hace la administración española. Y van a quedar muchos más temporales, un porcentaje mucho más alto que ese 8%, porque la ley se limita a las plazas de temporales estructurales, es decir, interinos y eventuales sobre plaza vacante. Hay muchos otros profesionales sanitarios y no sanitarios en sanidad que llevan muchos años trabajando como temporales y que van a seguir estando temporales. Nosotros calculamos en concreto de médicos que la tasa va a quedar en torno a un 25% con estas medidas.